Largas filas se registraron en el verificentro de la 16 de septiembre y 3 Sur, donde decenas de conductores del transporte público llevaron sus unidades a verificar a 10 días que vence el plazo obligatorio para ellos. Desde una hasta tres horas tuvieron que esperar conductores del transporte público, taxi mercantil y ejecutivo ante la importante afluencia de unidades motorizadas. Conductores aprovecharon las vacaciones de invierno para cumplir con este trámite, ya que previamente llevaron sus vehículos con el mecánico para poder pasar las pruebas. El próximo 31 de diciembre es el último día para que puedan verificar el transporte público, transporte mercantil y ejecutivo. De lo contrario, en 2023 deberán hacerlo pagando la respectiva multa, que va de $1.924 a $2.886 pesos. Es tardado porque somos varios, no soy el único, somos varios, particulares, transporte público, pero es importante, ¿no? Es importante porque solamente así podemos trabajar nosotros como taxistas, transporte público y todos los particulares. Tome en cuenta que en algunos verificentros de la capital ya no hay citas disponibles. Sin embargo, en las ubicaciones del Boulevard Atlixco, Mayorazgo, Hermano Cerdán y El Refugio aún las agendan. Para verificar, debe sacar su folio de la cita impreso o en medio electrónico en el sitio citaslinea.puebla.gov.mx. Original y copia de identificación oficial. Original y copia de tarjeta de circulación. Para vehículos nuevos, copia de la factura o contrato de arrendamiento. En caso de contar con adeudo de control vehicular o fotoinfracción, podrá realizar su cita dos días hábiles posteriores a su pago, de acuerdo a los procesos administrativos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. El costo es de $628 para todos los vehículos motorizados a gasolina, diésel, gas LP y gas NC, mientras que para unidades híbridas y eléctricos es de $210. Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse al número 22 22 57 15 67. En las imágenes Osvaldo Aguilar para Set Noticias, David Portillo.